¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo replay de Starcraft Brutward aquí en su canal Fox Starcraft En esta oportunidad les traigo nada más y nada menos que un replay entre Visu vs Flash en sus épocas de oro Si, en sus épocas de oro vamos a ver esta partida épica Por eso estoy haciendo una recopilación de las partidas más épicas que vas a poder encontrar en la historia de Starcraft Brutward Solamente para ustedes, papus Este replay no lo he podido conseguir para poder castearlo en remasterizado Pero esta partida merece ser casteadada, papu Y merece que ustedes la vean en español, papu Vemos que Visu ya creando muy greedy sus tácticas Creando una proxy muy cercana a la base de Flash Y denegándole las mil horas a veces atacando este SBC Para demorar un poco la construcción de esta barraca Haciendo un micromanejo intenso por parte de Visu Pero Flash fácilmente puede liberarse de esto Bueno, estás hablando con Flash, papu No estás hablando con cualquiera Él tiene el mismo nivel de micromanejo que tiene Visu Vamos a ver cómo se maneja esto Vemos un par de chinitos en la pantalla Disfrutando las partidas Es nada más y nada menos que Visu Por otro lado vemos que Visu sigue incomodando Sigue molestando un poco a Flash Atacando sus SBCs, todo lo que puede Y viene el primer Siloth a hacer un poco de daño A la base de Flash Vamos a ver si llega justo el tiempo Y Visu se logra dar cuenta de la segunda barraca Que tenía planeado crear a escondidas Flash Visu se logra dar cuenta de esto Está llegando el primer Siloth a hacer daño Pero solo vemos un Marine en la base de Flash Visu tendría que hacer bastante daño a la economía A sus SBCs Vamos a ver si logra hacer algún daño Pero ya son dos Marines Que con un excelente micromanejo Va a poder fácilmente salvarse De esta presión temprana Que está poniendo Visu sobre Flash Estamos hablando de dos mejores De la escena competitiva de Starcraft actual Inclusive Visu haciendo un micromanejo Muy bueno con sus Siloth Para tratar de hacer el mayor daño posible Y Visu creando un pilón entre los espacios Para atrapar una gran cantidad de SBCs Demorando un poco su economía Obliga a Flash a sacar unos cuantos SBCs Para tanquear un poco de daño De este Siloth Y el tiempo que está tomando Matar este pilón Es mineral que no está ingresando a las bolsas A la billetera de Flash Retrasando bastante su economía Aún metiendo presión con Siloth Con un Drone Tratando de incomodar Vamos a ver si esta estrategia le funciona A Papus Flash destruyendo lo que es el primer asimilador Que tenía en su base natural En su main Y Visu Aún metiendo presión Con dos Siloth Nada más Papu Se va con todo Tres Siloth ya En su cuenta Y Flash se ve obligado A retroceder Si no quiere perder Todos estos marines Un resalti Pero con manejo Un marín para la lona Un Siloth para la lona Están ganando Carlitos Tres marines para el suelo Pero los Siloth también Están cayendo Y la sonda Y la sonda Toma sus armas Papu La sonda va a imponer respeto Visu Micron Visu siendo un micromanejo De los dioses Pero Flash Flash también Rispe Papu Flash es rispe Y Flash se decide a lanzarse Con todo Con todos los manis que tiene Y tres SBCs Para tanquear el daño Pero los dos hilos Que tiene Visu Tienen que verse obligados A tirarse para atrás Nada que hacer Papu Vamos a ver Si estos tres silos Logran hacerle Suficientemente daño Flash se ve Obligado a tirarse Para atrás Porque estos tres silos Simplemente podrían Hacer alñicos A estos marines Y los agarran Contra el muro Papi Pero hace un echelete Pero manejo Flash Para separar sus marines Y acaba de perder Unos cuatro marines Y un silo Para la lona Vamos a ver Si es suficiente Si estos silos Van a ser suficientes Para matar Esta cantidad de marines Le trata de hacer La envolvente Sin los por atrás Silo para adelante Lo trata de rodear Dos marines Para el suelo Oh my god Tres marines Para el suelo Si Tres marines Efectivamente Para el suelo Y ningún silo Perdido Flash está perdiendo Unidades Por doquier Papu En cantidades Visu Aún denegando Su extracción De mineral Molestando la economía De Flash Para que no Le lleve una ventaja Pero Flash Tomando una segunda Expansión Quiere llevarse Una ventaja Económica Sobre Visu Que Visu Sigue intentando Esta cantidad De silo Insana Papu Podrían hacer Bastante daño La cantidad De silo Por parte de Visu Si hacen Hacer un rodeo Efectivo A las unidades De Flash Como le está haciendo Ahora podrían Hacer bastante daño Caen dos marines Por aquí Caen tres marines Por aquí Cuatro marines Pero ya lograron Pero ya lograron Meterse Al bunker Papu Y ahora Estos silo Se van a ir A la línea De minerales Vemos La cara De estrés De estos chinitos Papu Denegando La extracción De mineral Visu Con estos pilones Tácticos Papu Estos pilones Estos pilones Tácticos Que tapan La El El camino Que recorre El SBC Para llevar mineral Al centro Y mando Flash Haciendo un micromanejo Defendiendo Con los SBC A sus marines Y excelente micromanejo De parte de Flash Para salvar Sus marines Papu Visu Está sudando Frío Papu No tiene nada Que hacer Está perdiendo El control De su push Inicial De su proxy Pero Aún haciendo daño Y estos Si no Se van para La lona Nada que hacer Está haciendo Un excelente micromanejo Flash Y Visu Creo que va a empezar A sudar un poco Frío Porque Visu Ya tiene su Segunda Expansión A full Papu Mineándose Y Disculpen Flash Ya tiene su Segunda Expansión Minando Y Visu Aún no Y creo que Esto va a ser El push De Flash Para denegar La proxy Pero Visu Aún Molestando Denegando La economía De Flash Creando Pilones Y estos Tres Si no Vuelven a Hacer Un Combat Papu Haciendo Un Combat Un Ir y Vuelta Es una Partida Dame Que te doy Papu Invistiendo Uno al Otro Flash Sale Con sus Marines Pero Visu Responde Con Silo Vuelve Flash Saler Con sus Marines Y Visu Vuelve A responder Con los Silo Esto está Muy Intenso Papu Por otro Lado Vemos que Flash Poniendo Respeto Crea Un Bunker Ahí Para Denegar Este Proxy Y Visu Se tiene Que ver Obligado A tirarse Para atrás Va A denegar Este Pilón Para que No se Estuvan Construyendo Más Más Silo Y efectivamente De niegan La construcción De este Bunker Para que No pueda Para Ahorrar Recursos Mejor Dicho Visu Se ve Obligado A tirarse Para atrás Flash Avanzando Con sus Silo Volviendo A crear Un Asimilador En la Base Flash Para denegar La extracción De mineral Demorando Un poco Su Tecnología Pero Ahí salieron Dos Dragunos Que van A imponer Bastante Respeto Sobre Estos Marines Y la cantidad De Silo Tinsana Se van Con todo Otra vez Flash Se ve Obligado A retroceder Y Visu Avanzando Con toda Su tropa Con todo Su ejército Hacia adelante Papu Vamos a ver Si es suficiente Los Silo Tanqueando Todo el daño Los dragones Avanzando Haciendo daño Desde la parte Posterior Pero la cantidad De Marines También es Respetable Pero Empiezan a caer Los Silo Empiezan a caer Los Marines Pero estos dragones Están haciendo Bastante daño Y las fuerzas De Visu Se ven Repelidas Por la fuerza De Flash Pero con un excelente Micromanejo Logra hacerle La Voltis De la Voltis De la Super Voltis Papu Esto es una Voltis Dame que te doy Flash Ya por su lado Creando dos Fábricas En proceso Para poder Meter un poco De presión Con tecnología Que está haciendo Visu Visu está creando Más dragones Papu Ahí Hoy no Micromanejo Por parte de Visu Acaba de perder El escudo Su dragón Y lo quita Justo a tiempo Para no perder Esta unidad Que intenso Papu Que intenso Esta partida Porto Logra pasarse Muy calentamente Nadie lo ve Se pasa Y va a hacer El escudo Irrespectivo A la base De Visu Le va a ver Todo Le va a ver Hasta el alma Papu Le va a ver Hasta los calzoncillos Visu Aún no se percata De esto Y nadie Va a denegar La visión Que va a dar Este SBC Le va a dar Mucha información Necesaria A Flash Para poder Plantear Sus estrategias A futuro Vemos El aceio Visu Trata de avanzar Sobre la rampa De Flash Pero la rampa Le da Una visión Estratégica A Flash Porque le da Unos segundos De ataque Pero Visu Con un excelente Micro manejo Matando Todos los marines Que puede Vamos a ver Si es suficiente Para poder matar Para poder Simplemente Denegar Estas líneas Defensivas Que tiene Flash Y un dragón Para la lona Dos dragón Para la lona Y esto no está pintando Nada bien Ni para Flash Ni para Visu Los dos están dando Con todo lo que tienen Los dos están dando Mucho amor Llega más dragón A hacer el refuerzo Pero es el primer tanque De asedio Para impartir Un poco de respeto A los dragón Cae un dragón En el proceso Un marín también Visu tomando Una tercera expansión En la parte inferior Del mapa En la parte inferior Izquierda del mapa Uy esto Excelente posicionamiento Por parte Y va a caer Va a caer El búnker El búnker Que tenía como línea Defensiva Y esto Pero justo a tiempo Estos tanques Plantándose Asediándose En la parte posterior Del búnker Para poder defender Sus líneas Defensivas Esta rampa Tres fábricas Ya en la base Flash Y empieza la construcción Del ingeniero Bell Ya con su tercera base A full Llevando una ventaja Económica Visu sobre Flash Acomodándose De vuelta Esta ventaja Inicial Que le dio Hacer un push Fallido Pero Digamos que No fue tan fallido Porque logró Retrasar la economía De Flash Por bastante tiempo Por otro lado Flash Decide lanzarse Con todo Con todo lo que tiene Empieza a sacar Unos cuantos Para hacer la reparación Exhaustiva A estos tanques Y se va por la parte superior Del mapa Porque este mapa Tiene un posicionamiento Muy bueno Para los Terrain En la parte superior De la natural Vamos a ver Si logra hacer esto Y Visu lo sabe Visu sabe Que se le va Ahí Visu lo sabe Por eso empieza A movilizar Los shuttles Se va a dar cuenta De esto Vamos a ver Si se logra Mi comaranejo Con la reaper Que tiene ese shuttle Y seguramente Si vamos a hacer Mucha acción Papu El chinito Está sudando frío Está mojándose Igual que yo Y un marín Para la lona Si Flash Logra meterse En la rampa Podría hacer bastante daño Empieza a plantarse Los dos tanques defensivos Muy bien plantados Estos dos tanques defensivos Empieza la construcción De las torretas La reparación Nada que hacer Un tanque Para la lona Excelente micromanejo En la parte de Visu Este posicionamiento Que tiene Flash En esa parte superior Del mapa Podría hacer bastante daño A la base natural De Visu Vamos a ver Si Visu Tiene maneras De defenderse Esto Flash va a atacar Este protostemplar Para meterse En ese pequeño En esa pequeña rampa Pero Visu Se decide lanzarse Con todo Papu Aprovechando Pero hay una gran cantidad De tanques Lo suficientemente Para poder defender Esta pequeña tropa Que está lanzando Visu con todo Por otro lado Visu Destruyendo El protostepel Que tiene Flash Que tiene Visu Disculpe En su base Un atupeo De Rivers Indaface En la base natural Pero este River Está fuera de posición Así que está Para la lona Papu Nada que hacer Está muerto Y se fue Definitivamente Para la lona Un River Acaba de perder Un River Muy valioso Y Flash Posicionándose Muy bien En el mapa Flash posicionándose En la parte superior Que le da Una ventaja Estratégica A sus tanques Una ventaja Estratégica Sobre la base De Visu Haciendo mucho daño Va a poder destruir La tecnología De Visu Su Cibernet Score Su Robo Facility Y su Ciudadela A rango de los tanques Simplemente A rango de los tanques Para poder ser asedidos Para poder ser violados Los dragones Metiéndose Al posicionamiento Que tiene Flash Pero Flash Esta posición de Flash Es muy buena Está muy bien defendido Por los dos flancos El camino que tiene Para poder meterse A atacar esas líneas De tanques Es muy angosto Lo que no permite Que tropas Una gran cantidad De tropas Puedan meterse Flash Aún defendiéndose Visu No sabe si es con todo Porque Flash Está creando Un pequeño grupo De asedio En este pequeño En este pequeño Espacio Visu tiene que Deshacerse de esto Si no quiere perder Más tecnología Uy Un tanque paralel Una papu Pero a la vez Perdiendo Dragones en el proceso Y creo que Visu ha podido Defenderse De este excelente Posicionamiento Que tiene Flash Pero Flash Se sigue lanzando con todo Con más tanques A la ofensiva Visu tiene Que defenderse Con uñas y dientes De esto papu Porque esta cantidad De tanques Es muy greedy Muy salvaje papu Pero solo hay tres tanques Defendiendo la parte superior Del mapa Vamos a ver si es suficiente Los tanques empiezan A posicionarse Para permitir el avance De los otros tres tanques Es un excelente Manejo Un excelente posicionamiento Visu se ve obligado A retroceder Y Flash vuelve a tomar Esta posición Muy buena Esta posición estratégica Va a destruir La ciudad de la DUN Ahora Excelente posicionamiento Por parte de Flash Sobre Visu Visu se ve obligado A reconstruir La ciudadela En la Cibernetic Corp Disculpen Pero Visu Se está lanzando Con todo Aprovechando El posicionamiento De los tanques Que salieron De la natural De Flash Visu lo sabe Y se empieza a lanzar Con una cantidad de cilos Ya con la actualización De velocidad Haciendo mucho daño Flash se ve obligado A sacar una gran TCC Pero va a matar Sus propios SBC Con los tanques Papu No Que estás haciendo El splash Llamas de los tanques Van a matar Sus propios SBC Los cilos Empiezan a avanzar Con todo Sin ningún respeto Se meten Entre las líneas De los tanques Todas las fuerzas De Visu Se han ido A la natural De Flash Aprovechando Que sus fuerzas De Flash Están en un pequeño Grupo Excelente movimiento Por parte de Visu Para leer La jugada De Flash Sabe que no tenía Unidades en su base Y acaba De meterse A la natural De Flash Y esto es un Mucho daño Esto es un dolor No puede ser Flash B Obligado a retroceder Sus fuerzas Tiene que defender Su base natural Tiene que defender Como sea Papu Vamos a ver Pero Visu Está mandando Unas tropas Para tal vez Cortar El avance De sus De sus refuerzos Que venían De la parte De la parte Del mapa Superior Y efectivamente Visu va a cortar El atajo De estos De estos refuerzos Y los compañeros De Visu Aplauden Esta jugada Maravillosa Que está haciendo Cortando los refuerzos Y a la vez Atacando la base Principal De Flash Y esto Podría ser Un GG Papu Esto podría Acabarse Ahora mismo Flash No tiene como Defender su base Y este es un GG Y los compañeros De la chinita Así GG Besu sale Llorando De felicidad Y Flash Muy triste Lamentándose Con esta La partida De esta Por Dios No lo puedo creer Quiero ver la cara De Flash Otra vez Perdónenme Discúlpenme Pero Que Epicola Felicidad Podemos ver A Flash Llorando En este momento Gracias por ver Este nuevo Replay Aquí en su canal Fox Starcraft Y les dejo Con esta cara Hasta la próxima Los dioses También lloran Gracias por ver Gracias.